hola amigos bienvenidos a otro vídeo de mi canal estamos acá en el club como se habrán podido dar cuenta estamos con leandro compañero arquero y nos va a mostrar su arco que es un arco un lombo pero qué característica tiene tipo histórico está hecho de una rama está hecho de un vástago de tejo claro o sea de una sola pieza es monolítico él tiene un lombo que tiene lámina de fibra entre las láminas de madera con resina este no esta es una madera es una rama de tejo sólo es interesante que quería estamos viendo un arco que es lo más parecido que podemos ver hoy en día a los cercos históricos cuando tiraba la época de robin hood el medioevo no así que los arcos ingleses de las por sarco de las cruzadas el tipo de arco largo inglés sería el estilo no dice de quién es dice 45 que supongo que son las libras y la apertura tiene esta apertura o no no está estipulado 45 son a 28 pero la apertura es un poco más tiene más apertura alrededor de 30 y ahí flechas estás usando de una tradicional de carbono tengo que mandar a hacer unas de madera parecen de madera pero no son de carbono muchas gracias leandro te grabó tirando los tiritos a 50 metros esto también es algo que no se ve muy seguido el compañero el viento además hay un viento mal opa igual de acá el celular para que no me acerque no lo veo porque no tengo zoom no tampoco quiero distraer y molestar el viento te las está bajando el viento te las está bajando pero y y i i i Bueno, ahora vamos a ir a buscar Gracias Leandro, ahora vamos a buscar